Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rise of Empires Y bueno, en esta ocasión estamos en el día número 3 de la competición del reino más fuerte Este día para mí realmente es el día más complicado de todos Para poder conseguir los 3 cofres y sumar la mayor cantidad posible de puntos Así que, si estos videos que estoy haciéndoles son de utilidad No olviden suscribirse ni activar la campanita de notificaciones Porque se te viene bastante contenido entretenido de este juego Así que nada, vamos a mostrarles, les voy a mostrar en este evento en vivo y en directo Cómo voy a conseguir este tercer cofre Las consejos que yo les puedo dar porque realmente este es el único día En donde no se puede aplicar ni un solo truco Así que lo que tenemos que hacer, sin duda alguna Es, si podemos gastar plata, o si en algún momento van a gastar plata Y van a comprar alguna oferta que les dé gemas Pues bueno, aquí van a ganar 200 puntos por cada gema que les regalen Y si no, pues cada vez que consigan un punto de poder en las investigaciones Van a ganar 400 puntos de, no sé, investigación de tecnología No sé cómo llamar estos puntos, pero bueno 400 puntos para ir desbloqueando estos cofres Y estos puntos son los que se suman a la larga Para ver su ranking también dentro de la competición más fuerte ¿Cuáles son las mejores tecnologías para estudiar este día Y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles? Pues son, premio de reino, conflicto de reino y producción de equipos Son las mejores tecnologías que se pueden llegar a estudiar Para sumar la mayor cantidad de puntos ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a venir aquí a la mochila Voy a juntar 4 de estas piezas de tarjeta de reino más fuerte No, usar no, cambiar Bueno, voy a juntar 4 de estas para que me den solamente una del 100% Ahí está Vamos a usar la tarjeta del 100% Voy a gastar un montón de aceleradores y un montón de recursos Para conseguir ese tercer cofre ¿Pero por qué lo voy a hacer? Por una simple y sencilla razón Y ahorita se las voy a explicar O se las voy a explicar de una vez Pero les voy a mostrar para que entiendan En el combate armado individual Cada vez que yo tenga alguna tecnología Me van a dar 400 puntos También por cada aceleración de soldados Me van a dar 400 puntos Y por cada construcción me van a dar 1000 puntos Voy a intentar, pero va a ser muy complicado Desbloquear ese tercer cofre Lo que sí voy a conseguir va a ser Desbloquear este tercer cofre Y ya hice cuentas más o menos De qué tecnologías son las que tengo que estudiar Entonces les voy a mostrar aquí en vivo y en directo Cómo lo conseguimos Lo primero ¿Y por qué decidí hacer esto? Esta tecnología me va a desbloquear Un tercer héroe en la legión número 1 Es muy importante porque así El día 1 de la competición del reino más fuerte Y el día 6 o 7 Que son los de elección libre Que queremos hacer ese día Que es en donde yo les recomendé Que eligieran recolección para ese día Pues tener 3 héroes en la legión número 1 Me va a asegurar que siempre Voy a desbloquear los 3 cofres En ese día de competición Aquí ya hemos sumado un montón de puntos Ahora lo que voy a estudiar van a ser Producción de equipos Esta tecnología número 1 Son bastantes las que tengo que estudiar Espero que me den los aceleradores Y si no tendré que gastar gemas Pero bueno Entonces Como ya me voy a poder asegurar Constantemente aquí Tanto el día 1 Como el día Bueno en este caso Es el día 7 Que es de desarrollo libre Y elegí también La parte de recolección Para desbloquear los 3 cofres Pues ahí ya tenemos La ganancia número 1 Ganancia número 2 De desbloquear O de por qué estoy gastando Tantos recursos Y tantos aceleradores Para desbloquear este cofre En esta ocasión Que nos van a sumar Muchas de estas medallas De valentía Y yo las necesito Para desbloquear las recompensas Y empezar a avanzar más rápido Dentro del reino Y como ya tenía muchos recursos Y muchos aceleradores Acumulados Pues es el momento Perfecto Para empezar a gastarlos Ahí ganamos otros 263 mil puntos Estas las tengo que estudiar Hasta nivel 5 Así que vamos a darle rápidamente Es una lástima Que mi alianza No esté muy activa En este momento Porque si no No tendría que gastar Tantos aceleradores Ellos me ayudarían muchísimo Pero bueno Para no perder tanto tiempo Y como mi alianza En este momento No está muy activa Pues vamos a darle directamente Perdón que se está yendo la luz Pues aprovecho que igual El internet no se está yendo Para darle rápidamente Aquí están Vamos a seguir acelerando esto La máxima velocidad posible Aquí 1, 2, 3, 4 Estos segundos Sí que los vamos a esperar Ambas Las tengo que llegar Hasta nivel 5 Y después Tengo que pasarme Ahorita les muestro La otra tecnología Que también me va a ayudar muchísimo Para cuando estemos en el combate En el día 6 Que es Sí creo que es el día 6 De matar enemigo Pues ahí me va a ayudar Esa otra tecnología Entonces Digamos que acelerar esto Para conseguir el tercer cofre Me va a dar muchos beneficios Las medallas de valentía Que necesito Para desbloquear el estudio Que me va a dar más porcentaje A la hora de De conseguir puntos de reino Lo otro Ya desbloqueamos La tercera legión Bueno El tercer héroe En la primera legión Así que nos aseguramos El día 1 Y el día 7 De tener Los 3 cofres El 100% De las ocasiones Y Pues nada Ya se me olvidó El otro Sé que había otro Aquí ya llegamos hasta 5 Vamos a cambiar al siguiente Perfecto Vamos a gastar aquí 4 aceleradores Y ahorita vamos a ver Cuántos puntos nos hacen falta Y veo si más bien Sigo utilizando Estos de acá O más bien Aquí le voy a meter Un montón de alimento El alimento casi siempre me sobra Así que le voy a meter Unos cuantos milloncitos De alimento 8 no Por ahí que lleguemos A 4 millones Eso Y vamos a seguir gastando aquí Para no tener que estar Ponga quite Ponga quite Así que vamos a acelerar Esto rápidamente Y así normalmente Con cálculos Es que Les recomiendo yo Que ustedes Hagan sus días de competición Del reino más fuerte Aquí faltan 14 segundos Vamos a ver Cómo lo llevamos La parte de Aquí Del evento de hoy 7 millones 666 mil Estamos súper Súper cerca Bueno Esta parte Lo otro que no había dicho Pues que al estudiar Esta parte de tecnología De La producción de equipos Pues eso también Me va a ayudar muchísimo Para poder seguir Desbloqueando equipos Más fuertes Lo otro que ahorita Les voy a mostrar En el video Como avance Es que Y se lo voy a mostrar De una vez Aquí Antes de seguir Metiendo más aceleradores En esta parte De la oficina de comercio Como ya la tengo Al nivel 15 Me costó muchísimo oro El oro realmente Es un recurso Muy difícil de conseguir Dentro de Rise of Empires Pero Como la subí al nivel 15 En la parte de negociar Aquí En el cambio de artículos Ahora Me ponen ofertas Muy buenas Y son estas de acá La vaina es que necesito Demasiados recursos Y para eso Es que son buenas las granjas Pero por ejemplo Esta caja de intrépido épica Lo que hace es que Cuando yo la compre Me va a dar Entre 1 a 3 materiales Intrépido púrpura Esos son Demasiadas Pero Demasiadas Horas Dentro De Rise of Empires Jugando y creando equipos Si yo Obtengo 4 millones De piedra Pues directamente Voy a poder hacer El intercambio Y ese intercambio Me va a beneficiar Muchísimo Porque me estaría Ahorrando demasiado tiempo Y esa es la importancia De tener granjas Y tener ese edificio Mejorado Lo máximo posible Vamos a meter aquí Aceleradores de 15 minutos 1, 2 Vamos a ver aquí Esto me mejora La velocidad de fabricación Del material Es muy bueno Y esto lo que hace Es que aumenta La velocidad de producción Del núcleo de dragón Que realmente No me interesan tanto Este sí que me interesa muchísimo Y me va a dar 962 puntos De En la competición Del reino más fuerte Así que vamos Por supuesto A desbloquear Esta Que ya me hacía Demasiado falta En la parte de Para poner A hacer más materiales Que sería aquí Vamos a ver Donde está Mi herrería No recuerdo muy bien La debo tener Por aquí atrás Aquí está Sí señor Miren Tenía estos dos Ya Entonces Ahora sí Perfecto Puedo poner Dos más Que es una Maravichia Una mega maravichia Poder poner Esos dos Objetos más Porque ya Es más Tiempo Que no Va a tener Que estar Dedicado Aquí Viendo Vamos a ver Aquí Creo que puedo Hacer un estudio Más De hecho Vamos a hacer Este de aquí Pues ya que tenemos Demasiadas de estas Son dos horas más De aceleración Y realmente Esto nos ayuda Nos da Gran cantidad Pero gran cantidad De puntos Dentro del combate Del reino más fuerte Ya les voy a mostrar Voy a poner Otra vez Aquí para que vean Bueno Necesito más alimentos Aquí el alimento Se va volando La ventaja es que El alimento Realmente se consigue Muy muy fácil Así que No se Limiten mucho Por el alimento Lo que sí es que Aquí estoy gastando Mucho oro Pero bueno No importa Oro en cuanto No a que las mejoras Me consuman oro Sino que esos objetos Esos cosas del dragón Que no recuerdo Ahorita bien como se llaman Pues cuestan oro Que son las que se producen Aquí dentro De este núcleo del dragón Pues aquí en producción Cuando le damos así Estos núcleos del dragón Cuestan oro Entonces nada Vamos a ver Cuántos puntos nos faltan ¡Oh! Ya llegamos Ya ni siquiera me tengo que gastar Más aceleradores Bueno Ahí está Perfecto Miren Súper fácil Súper Súper sencillo Y aparte de eso Conseguimos demasiadas Ventajas No debería haber gastado Su último acelerador Pero bueno Ni modo Ahí está Perdimos esos aceleradores Por no haberme fijado Desde antes Me debía haber fijado Pero bueno Aquí está Nos llevamos 10 horas De aceleración Más otros Estos también son bastantes horas Un montón de recursos Evidentemente Estas cajitas Que ya las vamos a abrir Para ver Que nos tocó Las 160 medallas de valentía Que realmente era Lo que yo estaba buscando 6 monedas de oro Que son muy pocas Así que realmente No son relevantes 1500 gemas También son muy pocas La super carta de reclutamiento Sí que es bastante útil Y 25 medallas de sabiduría Que también son muy pocas Pero bueno No vamos a llorar por eso Aquí está Nos quedamos A un millón De puntos Para desbloquear Este tercer cofre Lo puedo llegar a intentar Pero realmente Creo que no me sale a cuenta Tendría que gastar Demasiados Demasiados Aceleradores Ya que me faltan Un millón Un millón 300 mil puntos Para conseguir Simplemente 2500 gemas 600 mil de oro Un teletransporte avanzado Las monedas de oro De héroes Sí que las podría utilizar Porque estos son Otras 15 medallas De valentía Y de resto Realmente los recursos No me importan Estos aceleradores Tampoco me importan El problema es que Tengo que gastar Demasiados Demasiados Aceleradores Para conseguir Esto Y realmente No creo que Me convenza La idea De hacerlo Ya que desbloqueamos Este tercer cofre Con demasiada facilidad Y los puntos Me estarían sobrando Así que nada Yo creo que Eso sería todo Ya saben Como siempre les repito Si estos videos Les son de utilidad No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Dejar su pulgar arriba Que eso me ayuda mucho Para seguir Creando contenido Como este Y por supuesto Nos vemos En un próximo video ¡Gracias por ver el video!